La Casa de Dios Queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes muy bienvenidos a la Casa de Dios. Vamos a recordar en esta misa a todos los padres y papitos que nos precedieron en la fe, especialmente Aladino Domingo Venero, David Sosa, Carmen Soriano, José María Céspedes, Ramón Morel, José García, Leonilo Mora Torralba, Sergio Tlatelpa, Antonio María Anaya y Rafael Martínez. Recemos también por Gonzalo Romero en el Día del Padre, en intención de su familia Y en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, intención de una devota. Hermanos y hermanas en Cristo, sean todos ustedes bienvenidos a la Casa del Señor. No olvidemos que Jesús siempre está con nosotros y nos acompaña en las tribulaciones de cada día. Solo basta creer en Él y en Su Palabra para sentir Su amor y protección. Con fe y confianza iniciamos esta Santa Misa cantando juntos el canto de entrada. De pie, por favor. Vamos a la Casa del Señor ¡Gracias! 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 del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Santa Misa. Como siempre, domingo a domingo nos reunimos en la Casa de Dios en torno a la Mesa del Señor para celebrar los sagrados misterios de nuestra fe. Y hoy día también celebramos el Día del Padre. Como no tener presente entonces a muchos padres de familia que nos acompañan en este día, nuestras oraciones por ese Padre ejemplar, trabajador, abnegado. Y por qué no también por muchas madres que tienen que cumplir esta doble responsabilidad, madre y padre a la vez. Nuestras bendiciones que papá Dios siempre les dé esa fuerza, que papá Dios les dé sabiduría para ser padres ejemplares. Y como siempre, antes de continuar con esta Santa Misa, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Señor Jesús, tú que calmas las tempestades, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que nos haces criaturas nuevas, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres la fuerza, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Domingo es Día del Señor, Día de Gloria, así que cantemos todos el gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que alabamos, Señor que bendecimos, Señor que bendecimos, Señor que bendecimos, todos le adoramos. Gracias por Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que bendecimos, Señor que bendecimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que bendecimos, Señor que bendecimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que bendecimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que bendecimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que bendecimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que bendecimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor que bendecimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. para paz a los hombres que amaré. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tiliemblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, Yo le puse límites al mar, cuando salían impetuosos del seno materno. Yo hice de las niebles su mantilla, de las nubes su pañale. Yo le puse límites con puertas y cerrojo, y le dije, Hasta aquí llegará, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios Al Salmo respondemos todo Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lo que entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, su maravilla en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba la sola a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación, apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al anciano puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por la maravilla que hace con los hombres. Den gracias al Señor por su misericordia, por la maravilla que hace con los hombres. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos premia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él, todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Es palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban, además, otras barcas. De puento se desató en fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinando sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmúdese. Entonces el viento sesó y sobrevino un gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este? ¿A quién hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Una vez más, muy buenas tardes. Como decía al principio, cómo no recordar a tantos padres de familia que nos acompañan en este día. Cómo no recordar a nuestros papás, tal vez muchos de ellos están en nuestros países de origen. Y cómo no recordar a tantas mujeres valientes, esforzadas, trabajadoras, que han cumplido doble rol, ser madre y padre a la vez. Y mi querida madre fue una de ellas. Y con mucho cariño en este día recuerdo a ella. Recordamos a todas las que están presentes aquí, a todas las madres también que ya están en el cielo, a todos los papás que están en las manos de Dios, que gocen de su presencia. Bien, vamos con la lectura de hoy, con las lecturas de hoy. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esto nos puede servir para cualquier momento en nuestro peregrinaje sobre la faz de la tierra. En la primera lectura, en el extracto que hemos escuchado del libro de Job, Job ya había perdido la confianza en Dios, en la justicia de Dios. Él no podía entender por qué él, siendo un hombre de Dios, un hombre justo, tenía que pasar por tantas calamidades y tormentas. Y empieza no solo a cuestionar su fe, sino también a reclamar a Dios, igual que los discípulos en el Evangelio de hoy. Señor, ¿no te importa que nos juntamos? ¿No te importa que perezcamos aquí? Señor, ¿por qué estás durmiendo? Y es la pregunta de muchos. ¿Por qué Dios esconde su rostro? ¿Por qué Dios se hace cuando nosotros más lo necesitamos? Los discípulos en el Evangelio de hoy, al igual que Job, son reprendidos por su falta de fe en el poder de Dios que lo puede todo. Ciertamente, como decía el domingo pasado, no somos libres de las tormentas en esta vida. No somos libres de cambios, de nuevas realidades que tenemos que enfrentar, nuevos desafíos que se nos presentan en el camino. Ahora, ciertamente, hay tormentas y tormentas, ¿no es así? Hay tormentas que dan miedo a todo. Si usted evalúa su propia existencia, su propio caminar, su propio miedo, se dará cuenta, o yo tengo miedo a esto, me da espanto, me da no sé qué pensar en esta situación. Y todos, yo creo que a veces los miedos nos sacuden o las tormentas nos sacuden hasta la persona más fuerte. El problema ante estas situaciones, tormentas de la vida, es que uno puede quedar como paralizado, dejarse paralizar por el miedo y uno no haya que hacer. O muchas veces también como uno termina actuando como si no tuviera fe, como cualquier otra persona. Siempre está la tentación de rendirnos, de querer tirar la toalla en medio de estas situaciones. En medio de estas situaciones de crisis, llámalo como quiera, es fácil dejarnos dominar por el enojo, la desilusión, la desesperación y la frustración. Y muchas veces tomar las peores decisiones de nuestra vida. Y por eso que muchos dicen, no tomes ni una decisión permanente en tiempos de crisis, en tiempos de tormenta. Y es cierto, porque muchas veces tomamos decisiones con el hígado, ¿no es así? Pero muchas veces esas situaciones no duran para siempre. Hay que esperar que esos tiempos cambien para tomar una decisión. No puede tomar una decisión desde el miedo, sino hay que esperar que se calme y tomar una decisión adecuada. Les cuento algo a nivel personal. Cuando leí el Evangelio de hoy, se me vino algo a la mente. Yo fui ordenado como sacerdote en el año 2005 de febrero del 2000. Y para qué decir, he tenido los primeros años, cinco o seis años de mi ministerio, han sido maravillosos. Es impresionante cómo uno, cuando Dios te da la posibilidad de servir, es cómo uno, Dios toca a través de uno la vida de mucha gente. Y gente, mucha gente queda marcada por la mano de Dios para el resto de su vida. Disfruté mucho de esa posibilidad que Dios me ha dado en los primeros años. Pero después de los cinco o seis años, empiezan los sinsabores de la vida. Empiezan los problemas poco a poco. Y estos problemas no tenían nada que ver con mi vocación o con mi ministerio, el desempeño en los distintos ministerios. Más bien tenían que ver con el tema de la administración, tenía que ver con el tema de las autoridades. O la manera arbitraria que muchas veces se toman decisiones al margen de todo. Al margen de lo que los demás o la mayoría pensara. Y para mí, personalmente, fueron tiempos de mucha rabia. Tiempos de mucha desolación. Tiempos de frustración y mucho enojo porque fueron una cosa tras otra. Y hay situaciones donde uno puede decir, ah, pues está bien. No, hay cosas que no están bien. No están bien. Hay cosas que uno no puede justificar simplemente. Y por primera vez en mi ministerio se me vino esta tentación de tirar la toalla. Porque estaba como muy hartado, cansado de lo mismo con el paso del tiempo. Y es más, pensé no solo dejar la orden, alejarme de la iglesia. Y es más, dejar el ministerio sacerdotal. Llegué hasta tal punto. Y solo Dios sabe cómo, qué vientos me trajo por estas realidades. Y una de las preguntas que no me dejaba, que siempre se me venía en la mente en ese tiempo, tiene que ver con la lectura de hoy. ¿Por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Y yo me hacía la pregunta, ¿está mi fe puesta en las realidades terrenas y pasajeras? ¿Está mi fe puesta en las autoridades que rigen mi grupo? ¿O en alguna persona que yo esperaba que procediera con sabiduría y con prudencia? ¿Está mi fe puesta en el obispo? Porque el obispo es muy buena gente, entonces yo estoy aquí. ¿O en el Santo Padre? Y si cambian de Santo Padre, ¿dónde está mi fe? ¿O está en un grupo religioso que todo, como cualquier otro grupo, necesita reformarse? ¿Dónde está mi fe? Y finalmente, llegué a la conclusión de que rendirme en esos tiempos, que tirar la toalla sería como dar la espalda a Dios mismo. A ese Dios de la vida, a ese Dios que me ha llamado, a ese Dios que me dio la posibilidad de ser su mano, su voz, a ese Dios que me dio la posibilidad de servir a su pueblo. Entonces, no cabía en mi mente la idea de dar la espalda a Dios, que se manifestó de manera muy maravillosa, no solo en mi vida, sino en la vida de tanta gente, de tantos familiares. Y finalmente me di cuenta que si tenía fe, ese era el momento para demostrar mi fe. Ese era el momento de mantener, manteniéndome firme y fielmente a mi vocación. Y por eso hoy día les pregunto a ustedes, ¿tienen fe? ¿Dónde está su fe? Y cuando les pregunto si tienen fe, no me refiero si ustedes creen en las historias que nos cuenta la Biblia sobre Jesús, si eso pasó o no pasó, o es algo literario. No me refiero a las doctrinas, si son verdaderas o no. Me refiero si usted cree realmente y confía en Papá Dios. ¿Crees que puedes, a pesar de las dificultades, puedes seguir confiando en Dios, puedes seguir caminando con Él en medio de esas situaciones? Aunque no sepas, aunque no tengas claridad para dónde Dios te está llevando, ¿puedes seguir confiando? Aunque pierdas aquellas cosas que para ti parecen ser lo más maravilloso. Y siempre me sorprende a veces cuando la gente dice, he perdido la fe. Hay de todo, hay. Hay de todo, hay un poco de todo. Hay gente que dice que perdió la fe porque el sacerdote nuevo que llegó, pues no le gusta. No es como el otro padrecito, el otro padrecito siempre venía a casa y siempre hacía lo que nosotros queríamos. Ahora este viene y es medio mandoncito, entonces yo ya perdí mi fe. O en la iglesia hay muchas cosas que cambiaron. O hay mucha gente por ahí, mucha gente pecadora, mucha gente hipócrita. Por eso yo no voy a la iglesia. Pero señora o señor, ¿quién te engañó que a la iglesia solo van los santos? Si encontraste muchos pecadores, muchos hipócritas, bienvenido. Uno más, uno menos, uno menos, no hace la diferencia. Bienvenido. Entonces uno escucha, uno escucha de todo. O cuando alguien dice, no me gustó lo que el santo padre dijo. Y muchas veces lo que el santo padre dice es coherente con la enseñanza del evangelio. No sale de la enseñanza del evangelio. El santo padre no puede decir cosas que simplemente porque le dio la gana. Tiene que regirse con la verdad. Entonces les pregunto a ustedes, ¿dónde está su fe? Hay mucha gente que seguramente se van a ir de la otra iglesia. Que va a ser parte de esta iglesia porque no le gusta el nuevo pastor. Porque cambiaron los horarios, etcétera, etcétera. Y podemos seguir con tantos ejemplos donde decimos que hemos perdido la fe. Un sacerdote en un retiro decía esto. Si tu fe es firme, si tu fe se sostiene cuando las cosas van bien, cuando el mundo y todo va bien a tu antojo y te sientes bendecido con todo lo bueno que te puede ofrecer esta vida y cuando la iglesia va todo como a ti te gusta. ¿Qué fe es eso? ¿Qué fe es eso? Y él continúa diciendo, solo la fe que ha pasado por esa prueba de fuego es fe. Cuando tu fe pasa por la prueba de fuego, entonces puedes decir que tienes fe. Y él dice, si tu fe sigue de pie y sigue fuerte frente a un diagnóstico que tú no esperabas, un diagnóstico no muy favorable, entonces tienes fe. Si tu fe sigue en pie a pesar de que hayas perdido el mejor trabajo de tu vida, entonces tienes fe. Si tu fe sigue siendo fuerte a pesar de que hayas perdido a tus seres más queridos, entonces tienes fe. Si tu fe sigue firme cuando las personas o tus amigos te han dejado, se han alejado o las personas por quienes tú has dado mucho no te dan la mano ahora, entonces tienes fe. Tienes fe. Entonces solo ahí podemos decir que tenemos la fe. Como decía San Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de que las cosas van a cambiar. Tengo la certeza de que esto un día va a cambiar, que otros vientos vendrán. La fe es la convicción y esa seguridad de que Papá Dios se va a manifestar en mi vida tarde o temprano en medio de esta crisis, en medio de esta situación que uno está pasando. Alguien decía en medio de estas situaciones de tormenta, de crisis, el problema no es la ausencia de Dios, no es que Dios esté durmiendo en esos momentos, no es que Dios esté ausente, el problema es que vivimos como si Él no existiera y reaccionamos con una desesperación total como si no tuviéramos fe. en este sentido las lecturas de hoy, casi todas las lecturas nos invitan a no huir, a no tambalear, a no escondernos ante los cambios, las tormentas de la vida cotidiana, sino poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Papá Dios que todo lo puede. Como decía Santa Teresa, que nada te turbe, que nada te perturbe, nada te dé miedo, nada te espante, Dios no se muda, Dios no está durmiendo, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Así sea. Amén. nos ponemos de pie y profesemos nuestra fe. Crea un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sacuntado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la brecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero a la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora elevemos a Dios Padre Todopoderoso nuestras intenciones. Te pedimos, Señor, por nuestra Iglesia, para que en medio de las tormentas del tiempo presente, esté siempre atenta a tu voz y orante en tu palabra. Roguemos al Señor. Roguemos, oyemos. Mira con bondad a nuestro pueblo, el cual clama porque cesen las tormentas de la injusticia, la corrupción, la impunidad. roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Sigue derramando tu infinito amor sobre esta comunidad que se ha congregado en torno a tu nombre, que por la intercesión del Apostol San Pablo reconozcamos la grandeza de la llamada que nos invita a seguirte como criaturas nuevas. Roguemos al Señor. Por todos los defuntos, especialmente Aladino Domingo Venero, David Sosa, Carmen Soriano, José María Céspedes, Ramón Morrell, José García, Leonil Mora Torralba, Sergio Taltapa, Rafael Martínez, para que gocen por siempre de la plenitud de la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, en esta Santa Misa elevamos hacia ti estas necesidades, preocupaciones que hemos expresado, así como también las necesidades de cada uno de tus hijos e hijas presentes en esta Santa Misa. Y todo esto lo hacemos en nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomemos asiento y presentemos al Señor nuestras ofrendas. que ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro pan como el primo de los campos como el signo de la cruz se transforma en nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Tomecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestra paz a los pobres de la tierra a los que sufriendo están cambian su dolor en vino como el agua en el lagar y ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro pan estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad crecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro pan es tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar la natura de esa entera anhelando libertad confesemos confesemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestra paz como el pico de los campos como el signo de la cruz se transforma se transforma nuestra ciudad en el cuerpo de Jesús confesemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestra paz a los pobres de la tierra a los que sufriendo están también su dolor en vino como la uva en el lagar confesemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro paz estos dos son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad confesemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestra paz es tu pueblo quien te ofrece los dones del altar la natura desentera anhelando libertad confesemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestra paz oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos Señor Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos consédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es un don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles y los arcángeles aclamamos sin cesar y los ángeles santos santos señor de gloria y majestad llenos están los cielos y la tierra de ti hosana hosana bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor, hosana, hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acaba la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será dermada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Vizco Dios, y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, que todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu voz. De misericordia de todos los otros, que así con María, la Virgen de la Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora nos ponemos de pie y fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concérenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. 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 La piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso todos nosotros invitados a este banquete. Señor, no es el que nos vayamos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antes de la comunión, nos unimos en este momento con muchas personas porque por circunstancias X no puede recibir la comunión. Y también con nuestros hermanos y hermanas que domingo a domingo nos siguen desde sus hogares. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad Como bajar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad Aleluya 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 En torno al altar somos sus invitados En torno al altar Él esperando estar Como bajar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad Como bajar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad Aleluya 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 Tristeza y dolor Corren por nuestros labios Pureza y amor Ay nuestro Señor Viene mi amor Él pone en nuestras manos el pan de la comunión Viene mi amor Él pone en nuestras manos el pan de la comunión Aleluya 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 Recibo y trigal Hoy hemos presentado una celestial Hoy el Señor nos da Cómo bajar Cómo bajar Cómo bajar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad Cómo bajar Cómo bajar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad Aleluya 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 Entorno al altar Somos sus invitados Entorno al altar En el Espere en rezar Cómo manjar el pan en nuestras manos el pan de la eternidad Cómo manjar el pan en nuestras manos el pan de la eternidad Aleluya, aleluya, aleluya Tristeza y dolor corren por nuestros labios Cumbresa y amor, trae nuestro Señor Viene mi amor, el pan en nuestras manos el pan de la comunión Viene mi amor, el pan en nuestras manos el pan de la comunión Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Algunos avisos La preparación para bautismo de infantes de niños menos de 6 años Será a fines del mes de julio Generalmente es el último domingo, está en los boletines Y también hoy tenemos la venta de tickets para la rifa de canastas Ustedes seguramente han visto las canastas a la entrada Va a haber tres personas ayudándonos con la venta de los tickets Y el 10 y 11 de julio estará aquí el consulado de México Básicamente para la renovación de pasaportes y para la renovación de matrícula consular Tienen que sacar la cita, ellos no van a atender sin cita Las citas van a estar disponibles en la página web de la iglesia Y también en la página web de la diócesis de Scranton Por error puse mi teléfono Yo les puedo ayudar con la registración Pero no me llamen a medianoche, ok Estamos en la oficina hasta las 5 de la tarde No llamen más tarde Ni tampoco muy temprano De las 9 a 5 de la tarde Con mucho gusto Yo les ayudo para sacar cita Y hagan extensiva este servicio De ahí que venga la próxima vez el consulado De aquí a 5 años Así que aprovechen esta oportunidad Es para la gente de esta área Tienen que traer su prueba de residencia Van a atender a personas de otros estados, sí Pero la registración va a ser casi al final Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien vino por primera vez hoy día? Pónganse de pie Hay un padrecito que está en medio de nosotros Padre Armando, ¿está por allí? Padre Armando, pónganse de pie Ok, ¿alguien más vino? Bienvenidos hermanos Esta es su casa, esta es su familia Padre Armando Padre Armando es uno de mis hermanos de congregación Como saben, junto con Padre José Luis Están en reunión aquí en King's College Nuestras oraciones por todos ellos Para el éxito de la misión Donde sea que ellos se encuentren ¿Qué más? Grupo de oración vuelve a partir de mañana A las 7 de la noche en el basement de la iglesia Lo mismo a partir del próximo domingo Los ministros de la Eucaristía Ok, nos hemos dado cuenta que La comunión no puede durar más de media hora Así que necesitamos ministros de comunión Y pueden, como se llama Vamos a tener la procesión de entrada Ok, ¿qué otro aviso más? Hoy día es Día del Padre Felicidades a todos los papás que están aquí Un fuerte aplauso Muchas bendiciones Pásenlo bien en este día ¿Qué más? Ok, no le escuchamos Hablamos al final de la misa Asuntos personales al final de la misa Oremos Que la víctima divina Que te hemos ofrecido Y que acabamos de recibir Nos vivifique Señor Para que unidos a ti Con perpetuo amor Demos frutos que permanezca para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra misa ha terminado Vamos a salir en la paz de Cristo Demo, gracias Muy buenas tardes Cuídense Nos vamos junto al coro Creo en Jesús Creo en Jesús Él es mi amigo Es mi alegría Él es mi amor Creo en Jesús Creo en Jesús Él es mi salvación Él es mi salvación Él llamó a mi puerta Me invitó a compartir su heredad Y diré a su lado Llevaré su mensaje de paz Creo en Jesús Creo en Jesús Él es mi amigo Es mi alegría Él es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi salvación. Llegó al enfermo y le trajo la felicidad, Él defendió al humilde, nos partió la deuda del mar. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi salvación.